Música Buenos días una vez más, tomen asiento Vamos a, en esta mañana, tengo la oportunidad, el privilegio una vez más de compartir la palabra de Dios Y estaba preguntándome que podría compartir y encontré este versículo, algo muy sencillo En segunda de Timoteo 3.16 Segunda de Timoteo 3.16 A nuestro tema de hoy le puse la utilidad de la palabra, la utilidad de la palabra de Dios Y aquí observando este versículo, algo muy, un versículo pequeño Pero con gran enseñanza Dice Toda la escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia Observando un poquito más de cerca ese versículo, si nos enfocamos Porque muchas veces, no sé si les ha pasado, cuando leemos la Biblia Cualquier versículo, a veces lo leemos tan de corrido que a veces perdemos el punto principal Y al final terminamos y no se nos quedó nada Pero en ocasiones cuando nos concentramos y observamos un poquito más detenidamente la palabra Podemos tomar toda la esencia de ella Podemos recibir ese fruto, ese mensaje íntimo que Dios tiene en su palabra Recordemos que cuando nosotros venimos con nuestra mente natural Cuando no buscamos de él Estamos completamente ajenos a su voluntad Ajenos a sus propósitos De Dios para con nosotros Entonces, a veces no logramos a entender las cosas Porque dice que la escritura, pues tenemos El hombre natural no puede entender muchas de estas cosas Entonces necesitamos el Espíritu de Dios siempre Que escudriña todas las cosas Y a medida que nosotros nos detenemos Y observamos, podemos encontrar grandes tesoros Que están escondidos dentro de la escritura Si observamos la primera parte, dice toda En la Biblia encontramos dos clases de cuando hablamos de todo El primero lo encontramos Vamos a estar aquí en 2 Timoteo 3.16 Pero vamos a estar observando otros versículos En el libro de Juan, en el capítulo 12 Versículo 32 Dice Y yo si fuera levantado de la tierra A todos atraeré a mí mismo Ahí vemos otra vez la palabra todos Si yo fuera levantado de la tierra Hablando Jesús A todos atraeré a mí mismo Pero ¿a qué todo se refiere? ¿Toda la humanidad? ¿O solo cierta parte de la humanidad? A toda Lógicamente Los que han creído En él Entonces La primera palabra todos Que encontramos es la palabra Cuando hace una distinción Todos Pero refiriendo solamente A una parte ¿Entienden? La otra La encontramos Ahí mismo En Juan En el capítulo 3 Y versículo 16 Juan 3.16 Un versículo muy conocido Por todos Dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Unigénito Para que todo Aquel que en él crea No se pierda Más tenga vida eterna Y ahí encontramos La otra palabra Todo Para que todo Aquel ¿Quién todo? ¿Sólo cierta Parte del mundo? ¿Europa? ¿O África? ¿O Asia? ¿O América? No Para que todo Aquel Que crea O sea En él crea En que Jesús crea No se pierda Más tenga vida eterna Entonces Esta clase de todo Se refiere a un todo Completo Todo Sin distinción En el otro versículo Encontramos un todo Pero solo es una parte Solo aquellos Que quieran recibir Al Señor Jesucristo Entonces Lógicamente Van a ser Levantados Dice Atraeré A mí mismo Pero aquí dice Todo aquel Que en Jesús Crea ¿Qué dice? Oh perdón Dios ha dado Al mundo Que ha dado A su hijo Un génito Para que todo Aquel que en él Crea No se pierda Todo Entonces Entonces Ahora si regresamos A segunda Timoteo 3.16 Cuando dice Toda La escritura ¿Qué clase De todos Se está refiriendo? Parte Porque Si hemos No sé Tal vez Escuchado Visto De Un poquito De conflicto Entre unos Dicen No El antiguo Pacto Es el Mero bueno Y otros Dicen No El nuevo Pacto Es el Mejor Entonces Pelean Por ciertas Situaciones Pero cuando Dice ahí En segundo Timoteo Toda La escritura Se referirá Solo al Antiguo Testamento O se referirá Solo al Nuevo Testamento Todo Todo Es completo Desde Génesis 1.1 Hasta Apocalipsis 22.21 Es Es dada Por Dios Toda La escritura Entonces Cuando Nos referimos Cuando encontramos La escritura Cuando vemos Este versículo Perdón Se está Refiriendo A toda La biblia Y la otra Parte Es cuando Dice toda La escritura Es Inspirada Por Dios La palabra Inspirada O respirada O exhalada Por Dios Necesitamos Pensar Que realmente Dios no Necesita una Nariz Para respirar Pero ese Versículo Dice Es inspirada Por Dios Como que Dios La sacó De ahí Por qué razón Si observamos Detenidamente Eso Entonces Existen Dentro De la biblia Existen Algo Llamados Figuras Figuras literarias Pero Haciendo lo más sencillo Que son Las figuras literarias Dentro De la biblia Las figuras Se Son usadas Para ponerle De una manera Muy sencillita Para resaltar Ciertas cosas Que Dios Que son importantes Y que Dios Quiere que nosotros Las entendamos Para eso Se usan Las figuras Dentro de la biblia Y De otra Dicho de otra manera Es Cuando Dios Se baja A nuestra Categoría A nuestro nivel Para que nosotros Le podamos entender Porque si Dios Nos hablara De unas maravillas Grandes No todos Entendiéramos Nos quedaríamos En la luna Quedaríamos Que pasó Porque a veces Nos cuesta entender Ciertos versículos Y ahora si Dios Se manifestara En toda su plenitud Mostrando los Los misterios Que ya fueron revelados Dentro de la escritura Creo que Se desperdiciaría Toda esa Esa enseñanza Que Dios Nos Que ha puesto En la escritura Entonces Para que eso No suceda Dios Ha usado Este tipo De figuras De las cuales Nosotros Entendemos Estamos acostumbrados Por una razón Porque como seres Humanos Conocemos Los cinco sentidos Estamos Ese es nuestro Ámbito De toda la humanidad Creyente o no creyente Conoce su cuerpo Conoce todas las funciones Entonces Cuando la Biblia Usa ciertos aspectos Refiriéndose a Dios De esta manera Es Porque está Llamándonos la atención A pensar Por qué lo dijo Qué significa Todo esto Entonces Necesitamos Meditar En esta parte Muy importante Veamos Por ejemplo En Salmo 143 6 Salmo 143 6 Dice Dice ¿Alguna vez Un pedazo De tierra Que tenga sed? Si lo viste Que está sudando ¿Verdad? Porque está deshidratado Y está pidiendo Agua Pero ¿Alguna vez Ustedes han pasado Una sed Una sed Profunda Se han encontrado En una situación Cuando No hay No pueden adquirir El agua Y Sus cuerpos Están Tan secos Están Sediento Que cuando Toman Ese vaso De agua Es Como la maravilla ¿Verdad? El líquido Maravilloso Si hemos pasado De esa clase De sed Entonces Entenderemos Cuando Por ejemplo Ese versículo Está diciendo La tierra Está sedienta La tierra No está diciendo Dame, dame, dame Agua Tengo sed Pero Cuando dice La tierra Está sedienta Nosotros Inmediatamente Nos relacionamos Con esa expresión Sediento Porque nosotros Conocemos la sed Hemos pasado Quizás Por eso Entonces Oh wow Entonces Está sucediendo Algo aquí Y ¿Cómo Es que Nos Entendemos Estos versículos? Lógicamente Dios Bajándose A la categoría De nosotros Y entonces Podemos entender Mejor Lo que Quiere expresar Por ejemplo También En Mateo 5.14 Mateo Capítulo 5 Versículo 14 Vosotros Sois La luz Del mundo Una ciudad Asentada Sobre un monte No se puede Esconder Vea la primera parte Vosotros sois La luz Del mundo ¿Qué creen Que pasaría Si ahorita Nos apagaran Todas las luces ¿Creen que Iluminaríamos? No ¿Verdad? No Entonces Dice Vosotros sois La luz Del mundo ¿Qué es lo que Está refiriéndose Ahí? ¿Conocemos La luz? ¿Sí? Hemos estado En cuartos O en un lugar Donde se apaga Y se queda Cero visibilidad ¿Sí? Conocemos Entonces Lo que es La necesidad De la luz Hemos estado En lugares Muy oscuros Recuerdo Cuando estaba Pequeño Caminaba Por una calle Donde No había luces En la calle No había nada Entonces Cuando uno Se bajaba Del autobús Y tenía que caminar Se iba el autobús Con las luces Quedaba como A cero Entonces tenía que Quedarse un ratito Para poder que los ojos Se adapten Más o menos A la oscuridad Y por causa De que ya habíamos Caminado mucho Esa calle Conocíamos Donde estaban Las piedras Conocaban los huecos Y todo eso Entonces Caminábamos Un poquito más tranquilo Pero gente Que no había Entrado ahí No podía caminar Porque era muy Muy oscuro Entonces Ya tenemos La idea La relación En cuanto a lo que es La necesidad de la luz Esa es nuestra área Es nuestro ámbito Entonces viene Dios Y nos usa Y nos usa De lo que nosotros Conocemos Para hacernos entender Algo muy importante Que vosotros sois La luz Del mundo Entonces cuando Leemos ese versículo Inmediatamente Nosotros lo relacionamos Con todo lo que Conocemos Porque Dios Quiere darnos a entender Algo de ese versículo Si pudiésemos Investigar Y meternos más En todas Estas cosas Podríamos encontrar Como tesoros Lo que Dios Está diciendo aquí Por medio De lo que son Llamadas Figuras Para llamar La atención De nosotros O para resaltar Algo que Él quiere Que nosotros Entendamos Y que no se nos Borre De nuestra memoria Entonces Todas las escrituras Inspiradas por Dios Y en segunda De Pedro 1.21 Segunda de Pedro 1.21 Dice Porque nunca La profecía Fue traída Por voluntad Humana Sino que Los santos Hombres de Dios Hablaron Siendo inspirados Por el Espíritu Santo O sea Nunca la escritura Es solo para Corroborar De lo que Dice Segundo de Timoteo 3.16 Que la palabra Es inspirada Por Dios Es Exhalada Por Dios Respirada Por Dios Y nunca La profecía O sea La palabra Fue traída Por voluntad Humana O sea Ningún ser humano Se le ocurrió En decir Bueno Hoy tengo ganas De escribir Génesis Le voy a llamar A este libro Génesis Y empezó A escribir Y escribir Y escribir Y luego Se equivocó Y luego Dijo con el borrador Y luego No voy a escribirlo De esta otra manera Nunca La voluntad De Dios Fue traída Por voluntad Humana Nunca la palabra La profecía La profecía Fue traída Por voluntad Humana Sino que Los santos Hombres De Dios Hablaron Siendo Inspirados Por el Espíritu Santo Entonces Si toda La escritura Desde Génesis Hasta Apocalipsis Ha sido Dada por Dios Salió De Dios Entonces Y cuando Los hombres Hablaron O sea La dieron La escribieron Perdón No fue Su voluntad Si no fue La de Dios Quiere decir Que cuando Nosotros Encontramos Cualquier Error Equivocación Solo se debe A dos razones Una Es en nuestra Propia mente Dos Probable sea La traducción Porque La escritura Fue Inspirada Por Dios O sea Nadie fue Que se la inventó O quiso Escribirla A su manera Ya después La tradujeron Y todo eso O simplemente Nosotros Nos estamos Entendiendo Pero lo que Quiero enfatizar Que la palabra De Dios Es tan perfecta Porque ha sido Dada Por Dios Salió de él No salió De Ni siquiera De los santos Hombres De él Ellos simplemente Le escribieron Pero fueron Inspirados Para Escribirla Ahora regresando Al segundo De Timoteo 3 16 Que decía Toda la escritura Ya vimos De Génesis 1 1 Hasta Apocalipsis 22 21 Es inspirada Por Dios O sea Salió De lo más Profundo De Dios Es dada Por Dios Y Luego dice Útil Entendemos La utilidad De algo Sabemos Que es algo útil Y algo Que no es útil ¿Verdad? Hay cosas Que son bien Desechables Que se miran Bonitas ¿Verdad? Pero Con un pequeño Uso ¿Qué pasa? Se dañan Se echan a perder Luego Pero Algo útil Es algo Que Wow No solo dura En ciertas temporadas Sino En todo tiempo Y aguanta Por tiempos Y tiempos Entonces Es algo Que tiene Un provecho ¿Qué sería Más útil Para nosotros? Si Decidiéramos Ir Por ejemplo No sé San Antonio Decidíamos Tomar Una bicicleta Para irnos O ir en carro ¿Qué sería más útil? Carro Entonces Las utilidades Dependen Entonces Si nos Si nos Ponemos a pensar Cosas tan ilógicas A menos Alguien que le gusta Hacer Andar en Bicicleta ¿Verdad? Y todo eso Pero Lógicamente No lo haríamos Más sin embargo En la vida Como cristianos A veces Hacemos eso La escritura Fue inspirada Por Dios Dada toda la escritura Pero Y está Nos dice Que ahí Encontraremos Creo que Dicen Juan Donde habla Escudriñar Las escrituras Porque a vosotros Os parece Que en ellas Tener vida Eterna Entonces Ahí La escritura Nos da vida Nos da paz Nos da amor Nos enseña Un montón de cosas Pero Sin embargo Nosotros muchas veces Decidimos Buscar otra fuente De información Buscar otra fuente De apoyo En el mundo natural Y dejamos A Dios Ok Dios Yo sé que tú quieres ¿Verdad? Pero aquí tengo Una mejor ayuda Esto es más útil Para mí Entonces Hacemos eso A veces inconscientemente O a veces Pensando de que Nosotros vamos a tener La solución Y no Dios Que nos vamos a adelantar A lo que Dios Ya hizo Así lo hacemos Pero si Somos sensatos Y Observamos la escritura Vamos a Siempre Aprender de ella Porque ella Es útil Recuerdo No hace poco Murió Un tío Y Hizo cristiano Y todo eso Pero Al final De sus días Parece Pedía algo A Dios Exactamente No sé Quizás Sáname O algo Por el estilo Y nunca sucedió Eso En ese tiempo Que habrá Habido en su mente No lo sé Pero Al final dice Bueno Está bien Si tú no me contestas Dios Pues voy a ir a buscar Otra ayudita Por aquí Y este Parece que fue No sé De esa gente Que Supuestamente Le lee No sé El futuro O algo Por el estilo Cosas así Y pues no tardó mucho Y Murió Y lástima Verdad Porque a veces Tomamos ese tipo De decisiones Verdad Que Pensamos De que Dios No nos escucha Cuando tenemos Toda la información Primeramente Dentro de la escritura Y Pues decidimos Mejor buscar Otro tipo De información Que alguien Nos cuente Algo Muy Bonito Pero Entendemos ahora Toda la escritura Toda Toda Es inspirada Por Dios Y útil Para que nos es útil Para que dejó La Biblia Dios Bueno Muchos la Dejan pues Como adorno La tienen En los hoteles En las casas No falta la Biblia Pero como adorno Ni siquiera creemos En ella A veces La escritura No fue dada Con ese propósito Dice Dice Que la utilidad De la palabra Y aquí vamos A enumerar Algunas Como lo En el orden Que viene Dice Es útil Para Primero Enseñar La escritura Es útil Fue dada Fue dada Fue dada Por Dios Con un propósito Con una utilidad Para enseñar Al ser humano Enseñarnos a que A creer correctamente Y Otro versículo Bastante conocido Romanos Capítulo 12 Versículo 2 Romanos Romanos 12 2 Dice No os conforméis A este siglo Sino transformados Por medio De la renovación De vuestro Entendimiento Para que comprobéis Cuál sea La buena Voluntad De Dios Agradable Y Perfecta Entonces un versículo Que ya Lo hemos oído Quizás lo conocemos De memoria La escritura Fue dada Con el propósito De enseñarnos A creer Correctamente Por qué Porque como ya Se ha hablado Se ha dicho De que nosotros Hemos crecido Con bajo los Rudimentos De este mundo Bajo los patrones De pensamiento Que nos pusieron La sociedad O nuestros padres Nuestros abuelos La generación pasada Entonces Crecimos De esa manera Creyéndolo Así Y nos llegamos Y nos hacemos Ya mayores Y cada vez Que año Pasa y pasa Esa enseñanza Se viene Poniendo más Más fuerte En nosotros Y es más fuerte A veces Que la escritura Es decir Creemos más A lo que dice Tal vez No sé Nuestro vecino Que a lo que dice La escritura Somos capaces De llegar hasta ese A ese nivel O hasta ese punto Por qué Simplemente porque Mala manera De que fuimos enseñados Entonces Por esa razón Dios dio la escritura Para enseñarnos A creer Correctamente Porque La mayor parte De lo que somos Se debe A lo que hay aquí En nuestra mente Si alguien me encuentra Proverbios 23 7 A ver si me lo leen Por favor Proverbios 23 7 Vean la primera La primera parte De ese versículo Porque tal es El pensamiento Tal es O sea Como el Dicho en otras maneras Como el hombre Piensa Así es Así es lo que Está viviendo Entonces Si todo lo que hay En nuestra mente No está alineado Con la palabra De Dios Lógicamente Lo que vamos a estar Experimentando El fruto Que vamos a estar dando No va a ser De acuerdo A la voluntad De Dios Por eso es importante Que vino la escritura Y nos enseña A que creamos Correctamente Esto necesitamos creer Y esto No Esa es en la manera Que Dios Nos enseña O para eso Fue la utilidad De la palabra De Dios Pero si regresamos Continúa No solo se quedó ahí La enseñanza Si no dice Es útil Para enseñar Para que Redarguir Redarguirnos Que es Redarguirnos Es Si nos enseña A como creer Nos redarguye Cuando no Estamos creyendo Correctamente Dios No se tomó No solo se tomó El tiempo Para enseñarnos Y decir Ay que vean Como estos Como salen estos Si creen o no creen Es su culpa No Se tomó El tiempo Para darnos Todo el paquete Y luego Aparte de eso Cuando Estamos creyendo Incorrectamente Viene Dios Y nos enseña Y nos dice Estás haciendo Mal Esto no es así Yo te enseñé De esta manera Por ejemplo Como el caso De David Y Betsabe Con Natán Cuando el profeta Natán Va y habla Y le dice Lo que él había cometido Entonces Le está diciendo Dios por medio Del profeta Natán Que lo que había hecho Estaba mal Entonces Eso es Redarguir Cuando nosotros Nos equivocamos Y Dios viene A través de su palabra Y nos está diciendo No Eso no es mi voluntad No sé si alguna vez Les ha pasado Que en su interior Dios hablando A nosotros Y nos dice No No está correcto Eso que estás haciendo Eso que vas a hacer Dios nos está Redarguiendo Por medio De su palabra Podemos observar También en primera De Corintios 11 Del 20 Al 22 Dice Versículo 20 Cuando Pues Os reunís Vosotros Esto no es Comer la cena Del Señor Versículo 21 Porque al comer Cada uno Se adelanta A tomar su propia cena Y uno tiene hambre Y el otro Se embriaga El 22 Dice Pues que No tenéis Casa En que comáis O bebáis O menospreciáis La iglesia de Dios Y avergonzáis A los que no tienen Nada Que os diré Os alabaré En esto En esto Nos alabo Vean que estamos Estos versículos Están refiriéndose A la cena Cuando la Santa cena Santa comunión Cena del Señor Como le llamemos Se daba en aquel En tiempo En los corintos Que mucha gente Allá si tenían Una cena Y este Muchos de ellos Se apresuraban Para ir a entrarle Al borrego Ir a entrarle A la carne Y quedaban Satisfechos Y luego los otros Que llegaban de último No alcanzaban Para la cena Entonces Ya cada quien Lo hacía como No sé Su propio deleite Sus gustos Sus ganas Pero no de acuerdo A lo que había Estipulado Dios En su palabra Entonces Viene Pablo Y usa Lo que es Redarguir Le está diciendo Eso No está correcto Yo no lo voy a alabar Por eso que están haciendo Está mal Esas no fueron Las enseñanzas Que yo le di Es cuando Eso es cuando Entra la segunda parte Primero Nos enseñan Nos dicen Esto y esto Así Esta silla va acá Y esta otra silla acá Y la tienes que poner así O sea Pero si nos equivocamos Vienen y nos dicen No está mal Tienes que poner esto aquí Y esto allá Porque esto que estás haciendo No está correcto Eso es Redarguir Veamos otro ejemplo En Hechos 2 36 Y 37 Hechos 2 36 Y 37 Dice el versículo 36 Sepa pues Ciertísimamente Toda la casa De Israel Que a este Jesús A quien vosotros Crucificáis Dios Le ha hecho Señor Y Cristo 37 Al oír esto Se compungieron De corazón Y dijeron A Pedro Y a los otros apóstoles Varones hermanos Que haremos Bueno En la primera parte Lo que les está Pedro perdón Está hablando Y que es lo que les está diciendo Bueno Lo mal que habían hecho Es decir Crucificaron Al Señor Jesús Al Mesías Al Salvador Se envanecieron Y ellos tomaron Acción Dijeron No este no es El Hijo de Dios Y aquí y allá Y lo eliminaron Y viene Pedro Y después de Todas las enseñanzas Que ellos Ya habían recibido Que iba a venir El Salvador Y todo eso El Mesías Y no lo quisieron creer Vino Y cometieron El crimen Y lo mataron Pedro viene Y lo redargüe Y le dice Lo hicieron Ustedes crucificaron Al Señor Aquí en la escritura Pues ya había dicho Que era el Mesías Que iba a venir Entonces Esos son ejemplos Para entender Lo que es la palabra Redargüir La escritura siempre viene Y nos redargüe Cuando estamos Cometiendo Cosas Que no Son de acuerdo A la voluntad de Dios Pero Igual La escritura Como digo Es inspirada Por Dios Es perfecta No solo se queda En esa parte Porque En la humanidad Muchas veces A veces Nos enseñan Y nos dicen No eso tienes que hacer Así y así O asá Pero no siempre Pero Generalmente Usamos más Lo que es el redargüir Y decimos No hiciste mal Hiciste mal Hiciste mal Estás mal Estás mal Y la mayoría Nos 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 Punta con el dedo Y nos dicen Lo malo que estamos haciendo O lo malo que hemos hecho Pero nunca Nos dicen Cómo salir Del problema Nunca nos dicen Cuál es la solución Para dejar de hacer Tal o cual situación La escritura No se queda así Dios no se queda así Porque La escritura Cumple todos los aspectos No solo nos enseña No solo nos redargüe Sino que también Entra la otra función Que dice Útil para enseñar Para redargüir En 2 Timoteo 3.16 Luego dice Para Corregir ¿Verdad? Completa Es útil para Corregir Ahí en Hechos En el capítulo 2 Versículo 38 al 40 En el 37 Le dijeron Varones hermanos ¿Qué haremos? En el 38 Dice Pedro les dijo Arrepentíos Y bautícese Cada uno de vosotros En el nombre de Jesucristo Para perdón De los pecados Y recibiréis El don del Espíritu Santo Porque para vosotros Es la promesa Dice el 39 Y para vuestros hijos Y para todos Los que están lejos Para cuantos El Señor Nuestro Dios Llamare El 40 Y con otras Muchas palabras Testificaba Y les exhortaba Diciendo Ser salvos De esta Perversa Generación Pedro no solo Los llegó a regañar Y les dijo No ustedes Mataron al Señor Jesús Criminales Asesinos Y todo eso No Ellos vienen Y dicen ¿Qué haremos? O sea ya cometimos El error ¿Verdad? Ya fallamos ¿Qué haremos? Bueno Arrepiéntase De cada uno De vosotros ¿Verdad? Ahí está la obsesión Reciba al Señor Jesucristo Y va a recibir El perdón Por todos Sus pecados Eso es Corregir Estaba corregiendo Toda La situación Que en este caso Había pasado Entonces Vemos la utilidad De la palabra Es perfecta ¿No? Nos enseña Nos redargüe Y nos corrige ¿Qué es corregir? Es traernos de vuelta A creer correctamente Habíamos fallado Bueno Un Señor viene Y nos dice No estás malo Pero esta es la manera Que tienes que hacerlo Para que puedas Ser bendecido Para que puedas Recibir el mayor provecho De lo cual yo He dado para ti Esa es la función Y luego dice En 2 Timoteo 3.16 Para corregir Para instruir En justicia Instruir en justicia Es Regresándonos A los primeros tres Ser instruido en justicia Es ser enseñado Ser redeguido Y ser Corregido Eso es Ser instruido En justicia Y como seres humanos Nosotros muchas veces A veces solo hacemos Redargüir Queremos redargüir A toda la gente del mundo Pero nunca le hemos enseñado Nunca hemos corregido Nada de eso Por medio De la palabra de Dios Y luego Si nos adelantamos A 2 Timoteo 3.17 No solo se queda ahí El 3.17 De 2 Timoteo Dice A fin De que el hombre De Dios Sea perfecto Enteramente preparado Para toda Buena Obra Todo Todo esto que hemos estado hablando Tiene un fin Tiene un final De Un desenlace Por el cual Dios Puso esto Fin Para el fin De que todo Hombre De Dios Sea Perfecto El Como mencionaba El fin Es el Es El uso El propósito Si le podemos poner Otra vez así Como para decir Para que se nos fueron Dados los ojos Podríamos beber Por los ojos No ¿Verdad? Los ojos fueron dados Con un propósito Para ver Entonces Cada cosa Que ha sido En la escritura Tiene Un uso Específicamente En nuestra vida A fin De que el hombre De Dios Y dice Sea que Perfecto Todo esto es Para que el hombre De Dios Sea Perfecto Cuando hablamos De perfección No estamos hablando De una perfección Humana Siempre cuando Nos acercamos A la escritura No estamos hablando En términos Humanos Es decir En lo Como el mundo Lo pone Como el mundo Piensa Como el mundo Analiza Sino que estamos Hablando desde el Punto de vista De Dios Porque Recuérdense que Dios siempre toma De lo que Nadie quiere ¿Verdad? Y hace Maravillas El mundo No El mundo Siempre busca Lo mejor Lo más grande Lo más bueno Lo más poderoso Lo más bello Esa es la manera Del mundo Es la manera Que se analiza El mundo Pero Dios No Entonces Cuando observamos Dentro de la escritura Dice que A fin de que El hombre de Dios Sea Perfecto La palabra Perfecto Podemos También Encontrar Unas definiciones Como Apto Maduro Sea Apto O maduro A fin de que El hombre De Dios El propósito Original Para el hombre Es que sea Apto Y maduro En primera Corintios 13 11 Pablo Habla De algo Primera de Corintios 13 11 Dice El versículo Cuando yo Era niño Hablando Pablo Hablaba Como niño Pensaba Como niño Juzgaba Como niño Mas cuando Ya fui Hombre Dejé Lo que era De niño Es mala La niñez No No es mala No está diciendo Eso Es buena Dijo Jesús Dejad venir A los niños Porque De ellos Es el reino De Dios Y en otras Escrituras Nos habla De que Seamos Como niños En nuestra Manera De ser Pensar Pero en este Caso Pablo Dice Cuando yo Era niño Hablaba Como niño Pensaba Como niño Juzgaba Como niño Pero cuando Ya Y hombre Dejé Lo que era De niño ¿Por qué? Bueno Porque todo Tiene una Etapa Todo Tiene Un tiempo Todo Tiene Una Función Y Incluso La naturaleza Misma Nos Nos enseña Esto ¿Verdad? Crecimos Fuimos Venimos A este Mundo Empezamos A crecer Fuimos Bebitos Y todo Eso Crecemos Crecemos Y Llegamos A una Edad Adulta Ese es El proceso De la Vida ¿Qué tal Si nos Quedaríamos Niños Para siempre? No creo ¿Verdad? Que fuera Algo Tan divertido Ser niño Toda la Vida Entonces A fin De que El hombre Dios Sea perfecto Cuando Venimos Al Señor Jesucristo Lógicamente ¿Cómo Nacemos? Nacemos Venimos Con Un intelecto Espiritual Con Con un Desarrollo Espiritual Nacemos De nuevo Eso es Lo que Dice Hay que Nacer De nuevo Para poder Tener parte En lo que De Dios Cuando nacemos De nuevo Tiene que Venir El proceso Es Algo Natural Algo Lógico El proceso De crecimiento Tiene que Venir Y Cada una De esas Etapas Tiene que Ir Pasando Y Pasando Eso Sería Lo Lógico Pero Si no Pasamos De ciertas Etapas Quiere decir Que Algo No está Funcionando Bien Alguna Enfermedad Espiritual Si le Queremos Poner De esa Manera Algo No está Correcto Entonces Porque el Propósito De Dios Es que Seamos Maduros A fin De que El hombre De Dios Sea Perfecto Sea Para Desempeñar Lo Que Es Necesario Desempeñar Sigue Diciendo El 3 17 Segundo Timoteo A fin De que El hombre De Dios Sea Perfecto Luego Dice Enteramente Preparado Enteramente Preparado Usó esta Palabra Enteramente No se lo Dijo Preparado Sino Enteramente Dándole Un mayor Énfasis A lo Que Quiere Explicarnos Enteramente Preparados Resumiendolo Equipado En En mi Trabajo A veces Tenemos que Salir Un poquito Lejos Entonces Tenemos que Asegurarnos De que Todas Las Cosas Herramientas O Partes Material Esté cargado En la Troca Porque Si no Regresarnos Eso Causaría Mucho Tiempo O Llegamos Allá Y Empezamos Al Trabajo Y Un Pequeño Detalle No Podemos Continuar Si Esa Esa Parte No Está Ahí Si no Podemos Hacer Eso No Podemos Continuar Entonces Se echa A perder Casi El Día Y No Queremos Eso Entonces Enteramente Equipados Significándonos O Dándonos Entender Es Que Dios Nos Dio Todos Los Recursos Necesarios Para Desarrollarnos En La Vida Jesús Dijo En el Mundo Tendréis Aflicción Jesús Conoció Todas Las Aflicciones Del Mundo Lo Sabía Todo Fue Tentado Dice En Todo Pero Sin Pecado Entonces Dios Encargó Y Dijo Bueno Los Voy A equipar De tal Manera Que Cuando Ellos Nazcan En El Mundo En Su Lapso De Vida Tengan La Provisión Tengan Todos Los Recursos Para Poder Ser Victoriosos O Ser Más Que Vencedores En Hijo Jesucristo Quien Que Que No Lleguen En Un Punto Donde Digan Dios No Tenía La Respuesta Tú O Dios Te hizo Poder O Aquí Le Fallaste Yo Le Tuve Que Agregar Un Poquitito No Dice Que Él Dejó Todas Las Cosas Y Nos Ha Dado Esta Escritura Como Estamos Hablando Nos Enseña Nos Corrige Con Un Propósito De Que Nosotros Seamos Perfectos Enteramente Preparados Equipados Con Lo Que Vamos A Necesitar En La Vida Pero Claro Dios Dio Los Recursos No No Nos Fuerza Alguien No Verdad No Se Puede A Menos Que Aquel Tenga Hambre Deseo Entonces Lo Va A Tomar Y Puede Comer El Doble O El Triple Como Él Quiera Es Lo Mismo En La Palabra Dios La Perfección De Dios Todo Dice Que Fue Dado A Fin De Que El Hombre Dios Sea Perfecto Enteramente Equipado Preparado Para Que Para Toda Buena Obra Pero En Hechos 1 8 Dice Algo Que Cosas Más o Menos Así De Una Manera Sencilla Y Rápida Porque Podríamos Hablar Mucho De Esto Hechos 1 8 Dice Pero Recibiréis Poder Cuando Haya Venido Sobre Vosotros El Espíritu Santo Y Seréis Testigos En Jerusalén En Toda Judea En Samaria Y Hasta Lo Último De La Tierra Cómo Podría Ser Pasar Todo Eso Cómo Se Podría Ser Adquirir Poder Y Llegar A Ser Testigos En Diferentes Lugares O Por lo Menos A ellos Cuando Les Dijo De Esa Manera En Jerusalén En Samaria Y Hasta Lo Último Cómo Fue Posible Alguien Dijo Bueno No Tengo Recursos Para Viajar Cómo No Tengo Para Pagar El Caballo Para Que Me Lleve Para Para Este Lugar O La Mula No Sé Esa es La Manera Humana De Analizar Las Cosas Pero Cuando Dios Habla Y Recibiréis Poder Cuando Haya Venido Sobre Vosotros El Espíritu Santo Si El Espíritu Santo De Dios No Está En Nosotros Entonces Si Podemos Decir Señor Pues No Estoy Equipado Realmente Si Necesito Poder Eso es lo que Dice Ya Tenemos Poder Esa es Parte De ser Equipado Veamos En Efesios Capítulo 4 Versículo 8 Efesios 4 8 Por lo cual Dice Subiendo A lo Alto Llevó Cautiva La Cautividad Y Dio Dones A Los Hombres Dio Dones A Los Hombres Aquí Específicamente Está Hablando De Los Dones De Ministerio Pastores Profetas Evangelistas Maestros Y Todo Eso Entre Otros Quiere decir Que No Dio Dones A Ciertos Hombres Solo Dice Dio Dones A Los Hombres Cada Uno De Nosotros Puede Recibir O Manifestar Cada Una De Estas Cosas Tenemos El Espíritu De Dios Tenemos El Poder De Dios Se Nos Ha Dado Dones Se Nos Ha Dado Regalos Se Nos Ha Dado Mucho De Lo Cual Nos Hacer Hacer Como Decía El Segundo Timoteo 16 3 17 A Fin De Que El Hombre De Dios Sea Perfecto Enteramente Preparado Para Toda Buena O Entonces Si Podríamos Pensar No Pues Que Yo No Fui A La Escuela O No Yo No No Soy No Soy Preparado No Me Preparé Con Anticipación Así Que No Sé Si Le Pueda Servir A Dios No Por Eso Es Útil La Escritura Para Enseñarnos Redarguirnos Corregirnos Para Llegar Hasta Este Fin De Que Seamos Perfectos Enteramente No Solo Preparados Sino Enteramente Preparados Para Ejecutar O Hacer La Voluntad De Dios O sea Toda Buena Obra Y Las Obras Dice Que Dios Las Preparó De Antemano Para Que Anduviésemos En Ellas Por Lo Tanto Eso Es El Propósito De La Palabra Dios O El Fin Para Toda Buena Obra Rapidito En Hechos 29 A 12 Un Ejemplo Dice Tal vez Habrán Oído De Este De Este Joven Y Un Joven Llamado Eutico Que Estaba Sentado En La Ventana Rendido De Sueño Profundo Por De Sueño Profundo Por Cuanto Pablo Disertaba Largamente Vencido Del Sueño Cayó Del Tercer Piso Abajo Y Fue Levantado Como Muerto Versículo 10 Entonces Descendió Pablo Y Se echó Sobre Él Y Abrazándole Dijo No Os Alarméis Pues Está Vivo 11 Después Después De Haber Subido Y Partido El Pan Y Comido Habló Largamente Hasta El Alba Y Así Salió Y El Versículo 12 Y Llevaron Al Joven Vivo Y Fueron Grandemente Consolados Que Lo Que Paso La Biblia Dice Claramente Que Solo Si Nos Imaginamos Se Cayó Del Tercer Piso Dormido No Estaba Despierto Voy A ver Donde Voy A caer Por lo Menos Estaba Dormido Se Durmió Del Sueño Y Cayó Y Cayó Muerto El Golpe Imagínense La El Golpe Que Se Ha De Llevado He Visto Gente Caer Del Segundo Piso Un Un Compañero Mío Hace Tiempo Creo Que Andaba Trabajando En Un Techo Y Se Vino Y Cayó Era Del Segundo Piso Y Pero Lógicamente Era su Culpo Por lo Atrevido Pero Tuvo Que ir Al Hospital Y Todo Eso Pero Este Joven Estaba Dormido Se Durmió Y Cayó Del Tercer Piso Y Dice Que Murió Que Hizo Pablo Se Alarmó Y Tamalitos Porque Ya Este Pasó No Fue Y Dijo No Tema No De Donde Aprendió Esto Pablo Quien Le Enseñó Que Alguien Muerto Podría Vivir Después De Muerto Tuvo Que Haber Sido Enseñado Tuvo Que Haber Sido Redarguido Corregido Con El Propósito De Que Él Sea Perfecto Enteramente Preparado Para Toda Buena Obra Para El Momento Que Se Necesita Una Situación Él Estaba Equipado Para Desarrollar Lo Que Él En Lo Que El Propósito De Dios En Su vida También Hay Otro Caso Pero No Lo Vamos a Leer En Segunda De Reyes También Habla De 4 33 Al 35 Donde Habla De El Hijo De Una Tsunamita Que También Se Muere Y De Mismo Que Hizo Pablo Va Y Se Pone Sobre Él Para Darle Vida Para Que El Cuerpo Entre En Calor Y Luego Lo Hizo Así Otras Vezes Y Oró A Dios Y Este Niño Fue Resucitado Quiere Decir Que Esta Gente Estaba Equipada Para Toda Buena Obra De Esa Y Otras Muchas Otras Cosas Más Nosotros O Es El Plan De Dios Equiparnos A Cada Uno De Nosotros Para Que En La Vida No Tengamos Que Recurrir A Otro Tipo De Fuente De Información O De Ayuda Sino Como Dice Que Nuestro Dios El Primero En Todas Las Cosas Siempre Él Que Él Cumplió Todos Los Aspectos En Nosotros Espero Que Haya Sido De Bendición El Mensaje Porque Es La Voluntad De Dios No Es Ninguna De Nuestras Voluntades Sino Es La Palabra De Dios La Que Tiene Que Sobrepasar Siempre En Nuestras Vidas Si Hay Alguna Necesidad Por La Cual Quisieran Que Oráramos Antes De Despedir O No Se Si hay Algo Más Petición Necesidad Si Al Señor Por Por Su Palabra Y Por Este Tiempo Y Vamos A Hacer Despedidos Padre Te damos Las Gracias Porque Tú Estás Con Nosotros Nos Amas Tu Palabra Es Perfecta Que Convierte El Alma Gracias Por Enseñarnos Tu Verdad Por Capacitarnos Por Empujarnos Enseñarnos Señor Lo Que Es Necesario Aprender Y Cómo Debemos De Ejecutar Cada Una De Las Cosas Por Tu Palabra En Esta Hora Te Damos Las Gracias Por El Tiempo Señor Por Los Pastores Que No Están Padre Bendícelos Señor Cuídalos Protégelos Ahí Donde Se Encuentren Que Sean De Bendición Ahí Donde Ellos Están Compartiendo Y Por Cada Uno De Nosotros También Señor Que Podamos Ser De Bendición Equiparnos Cada Día Más Para Estar Preparados Para Toda Buena Obra Como Lo Dice Tu Palabra Siempre Señor Queremos Ser Enseñados Por Ti Y Aprender Cada Día Más Para Poder Señor Crecer En El Conocimiento Tuyo Así Señor Caminando Sin Temor En Todos Los Aspectos Señor Gracias Por La Victoria En Esta Semana Por Los Trabajos Por Los Negocios Por Las Actividades Señor Por La Escuela Que Ya Viene También Señor Gracias Porque Nuestra Familia Está Protegida Por Ti Nos Despedimos Señor En Esta Hora Señor Confiando Y Sabiendo De Que Tú Eres Nuestra Provisión Y Nuestra Ayuda En Todo Tiempo En Cristo Jesús Gracias Por Todo Amén Que Dios Les Bendiga Y Nos Vemos Hasta La Próxima